Los viajeros pasan factura a Renfe por las cinco semanas de transbordos en autobús entre Urensí y Zamora que tuvieron que padecer durante 2019. Ese año se rompió por primera vez la tendencia de crecimiento de viajeros que se mantenían interrumpida desde 2008. Los servicios ferroviarios entre Urensí y Madrid habían registrado ese año un incremento del 25% gracias a una significativa reducción de los tiempos de viaje, la primera vez en 27 años. En 2016, con la inauguración del primer tramo de la línea de la Vega Llego, entre Olmedo y Zamora, y el incremento de las frecuencias de los trenes diurnos, de 3 a 6 cada día, se produjo un crecimiento histórico en esa línea, pasando de algo más de 141.000 a 236.000 viajeros, nada menos que 95.000 nuevos usuarios en un solo año, es decir, un 67% de incremento. Si tenemos en cuenta que en 2007 había poco más de 38.200 viajeros entre Urensí y Madrid, está clara la relación causa-efecto entre las mejoras en el servicio y el aumento de la demanda del mismo. En 2018 se batió el récord hasta la fecha, 275.200 pasajeros. Pero para 2019 los datos fueron significativamente peores. En este periodo hubo una caída de algo más del 5%. El tren a Madrid perdió 14.500 usuarios, tal como reconoce el gobierno en respuesta a las preguntas del senador Jesús Vázquez Abad y del resto de los senadores del Grupo Popular por la provincia de Urense, Carmen Leite, Francisco José Fernández y Miguel Ángel Viso. A lo largo de 2019 se produjeron dos cortes en la línea de Urense-Azamora, los meses de mayo y noviembre, y otras incidencias en el mes de octubre que obligaron al transbordo entre ambas ciudades en autocar, lo que ocasionó, por una parte, un incremento en el tiempo de viaje y, por otro, una significativa merma en los servicios. Ambas circunstancias adversas pasaron factura al operador ferroviario, que perdió viajeros como consecuencia de ello. La pérdida también se hizo extensiva a otras líneas ferroviarias, como las que estaban consideradas de obligación del servicio público, y aquí destacan las que conectan a Urense y Vigo, que perdió el 17% de los usuarios en los últimos cinco años, y entre Urense y Carballiño, que perdió el 20% de sus viajeros en ese mismo periodo. En ambos casos, tanto la calidad como la frecuencia de los trenes dejan mucho que desear.